La forma en que nuestro cerebro aprende el lenguaje es controvertida. Lo que sí sabemos es que son necesarios al menos dos elementos. Por un lado, unas estructuras dentro de nuestro cerebro que se encargan de procesar lo que es la información verbal. Pero por otro, y quizás esto es más importante, porque nuestro cerebro aprende muchas cosas de esta manera, es la exposición al estímulo. Es decir, nosotros vamos a aprender a hablar sencillamente intentando hablar. Y además estando expuestos a otras personas que nos hablen. El que este proceso se inicie de una forma innata, porque evolutivamente así estamos diseñados, o por una necesidad, o por un mero aspecto de imitación, es muy controvertido. Pero la evolución de nuestro lenguaje luego va a estar muy ligado a la evolución de cada uno de nosotros, diría como persona, a la evolución de cada uno, de las capacidades cognitivas de cada uno. Es decir, conforme nos vamos haciendo más mayores y vamos adquiriendo más conocimientos, nuestro lenguaje se va a ir haciendo cada vez más rico, nuestro léxico va a ser cada vez más amplio, nuestras construcciones morfosintácticas van a ser cada vez más finas, más precisas y mucho más amplias. Respecto al lenguaje escrito, por ejemplo, que sería quizás el segundo de los aspectos, no tenemos más que ver cómo adquiere la escritura un niño. Y lo hace una vez ha conseguido el control del lenguaje verbal. Normalmente el lenguaje verbal, sobre los dos, dos años y medio, tres años se ha conseguido y entonces puede empezar a adquirir lo que es el lenguaje, la lectura. Lo que va a hacer nuestro cerebro para conseguir leer, básicamente es poner en contacto dos zonas diferentes. La zona que se encarga de procesar la información visual, la que viene a través de las letras, de las palabras, y la zona que se encarga de procesar la información auditiva, que es la que ha conseguido permitirnos hablar. Cuando eso lo consigamos, a través sobre todo de ensayo o error, seremos capaces de leer. El tiempo de perder la información visual稱 a lakom×6 Gracias.